¡Gracias! 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 Te devuelvo tu palabra y te vuelvo sin usarla y después en esta carta te agrava mucho calor y no escribiste y mis cartas anteriores todas sí las recibiste que me olvidaste y mataron el silencio mis amores peletitas y después de pasar muy bien que el amor que te ha testido que me queda como amigo y después en esta carta te va a no contar ¡Gracias! 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 Gracias.